Clotones, miren nada más a dónde llegamos, aquí en Enchiladitos y les voy a decir una cosa, yo me topé en internet que tienen unas fresas y no precisamente son con crema, venganse, vamos a pedernos unas para que las conozcan y a probarlas, porque la neta que ya se hambrita Miren Clotones, ahí están las fresas, pero ¿qué significan esas fresas ahí en el vaso? Estas fresas es algo nuevo, algo que pues ingeniamos nosotros, ya que pues todo lo que manejamos en el menú es con chamoy, entonces quisimos meter algo nuevo Algo totalmente diferente, a ver, pues a darle hermana, ¿cómo empezamos ahí? Paseamos las fresas para la charolita y le ponemos el chamoy, el chamoy es especial, nosotros mismos lo preparamos Es un chamoy especial 100% casero Quienes han probado nuestras gomitas ya más o menos saben qué tipo de chamoy es Va, o sea que no se van a encontrar un chamoy comercial pues, ese que te venden en productos de litro Por ejemplo, ahorita es de tamarindo, pero a veces tenemos de fresa, de mango, de diferentes sabores Tengo una cosa, huele bien chido Y vean Clotones, ahí le está poniendo chilito en polvo ese Y vean, para que agarre toalla más, o sea más bien para que se mezcle bien, ¿verdad? Sí, para que todo tenga de todo Tenga chamoycita y tenga chilito en polvo Y ahora vaciamos el vasito A ver, échale Nada más Clotones No hombre Ahora sí, la verdad no me había tocado, no me había tocado ver ninguna, ningún producto así Y pues, la mayoría ha sido fresas con crema, pero estas fresas con chamoy, ¿o cómo se llaman? Sí, fresas con chamoy Vean, nada más Clotones Y le agregamos los dulces que son... Ahí va, el que no debe faltar, ¿verdad? Ahí van los rielitos No hombre Y fíjate, con el puro aroma ya... Ya se me están tomiendo la mandíbula en este instante, ¿eh? Ahí va, lleva rielitos Escuincles Miren, los poderosos escuincles Que ahora imagino con la mezcla el saborcito ácido de la fresa Está muy rico, la verdad No hombre Mira su banderilla Ay, todavía más Sí, lleva la serpentina No hombre Y fíjense, Clotones Para los que son amantes de los dulcecitos de tamarindo, ¿ah? Sí, lleva de tamarindo, de chamoy Y ya le ponemos el otro chamoycito que llevaban los escuincles Vean, nada más Clotones Excelente Ahora sí, para que acabe de amarrar, miren Vean, nada más Clotones No hombre, este es el resultado final, amiga Fresas... Fresas, ¿cómo se llaman? Con chamoy, ¿ah? Fresas con chamoy Oye, pero ¿dónde puede venir la gente por unas fresitas con chamoy? Estamos ubicados en Infonavía del Mirador Es calle Tatarolco, número 71 Es a cuadra y media de la avenida México ¿De a qué horas a qué horas y qué días trabajan? Estamos de lunes a sábado De dos de la tarde a ocho de la noche ¿Y cómo los pueden buscar en redes sociales? Digo, dado caso de que quieran por ahí preguntar Estamos como enchiladitos TPC en Instagram Y como enchiladitos en Facebook Igual manejamos envías a domicilio Y aceptamos pago por transferencia O tarjeta de crédito, efectivo No hombre, o sea que ya lo demás es pretexto Para no probar, ¿verdad? Vean, nada más Clotones, ahorita ya quiero probarlo Porque la neta, vean como se me hace agua la saliva Y Clotones, calen nada más esta delicia Las fresas con chamoy La verdad, hasta donde llega el ingenio mexicano Sinceramente, me representa Y les voy a decir una cosa que me parece importante Y que aquí yo creo que va a resaltar mucho Y es el hecho de que ellos mismos preparen su chamoy Para elaborar este producto Vamos a probar las puras fresitas Fíjense, me lo hicimos la fresa Con el chamoy queda chulada Y con los dulcecitos ni se diga Vamos a tratar de agarrar más Eso sí, Clotones, para la gente que me está viendo No crean que está bien enchiloso esto No está tan picante Más bien, es casi, casi puro sabor Más sabor que picante Así que vamos a probarlo, ¿sí? Hombre Yo no sé cómo fue Que se les ocurrió hacerle Pero son todas unas delicias, Clotones Miren, ahí va Ay, papá Pues yo me despido porque, miren Aquí tenemos tarea Aprovechito Y los veo en la próxima Mmm Bien Miren Miren Miren